Hola que tal chicos, bienvenidos a Battlefield 1, hay noticias, hay novedades respecto al juego, hay muchos cambios, si bien en el CTS están desarrollando varios cambios respecto a la jugabilidad, dinámica, accesorios, DICE se ha pronunciado el día de ayer en Reddit a través de su productor David Cirlan sobre el nuevo proyecto, esta iniciativa de regreso a las raíces, como ellos lo llaman, se va a centrar o dirigir en áreas importantes, específicamente para jugadores experimentados o veteranos de la saga de Battlefield, en este proyecto se va a discutir temas como para mejorar las características propias del juego a fin de llegar a una conclusión, ahora aquí, si bien es cierto se llegará a conclusiones, pero yo creo que no todos van a estar de acuerdo, quizá el 50% de la comunidad mencione que quiere un cambio para algo específico y el otro 50% decida que estos cambios no hace falta, no quieren estos cambios, entonces por ahí como que va a existir esa confusión, por eso es lo que DICE pide el feedback, la información para que nosotros como comunidad le informemos cuáles son los cambios que queremos y ojo, aquí hay que descartar el tema de los miembros premium o el precio y esas cosas, porque aquí saben que no va a entrar en discusión estos cambios, sino más bien ellos necesitan saber qué cambios quisiéramos para Battlefield 1 en cuanto al juego, no sé, también se me ocurre la jugabilidad y los accesorios que podamos tener o que se pueda aumentar, para esto ellos mencionan que a futuro estos cambios lo tendremos ya de manera directa, es decir, habrá una comunicación directa entre DICE y nosotros, será yo creo que será esto más o menos como cuando transmitieron el parche de febrero en vivo y en directo a través de sus cuentas oficiales, tanto en Twitch como en YouTube, el cual pues yo también lo retransmití aquí en mi canal, no sé si se acuerda, y para los que estuvieron, pues bueno, ellos piensan hacer una comunicación o tener una comunicación directa ya con nosotros, con el consumidor final, en todo caso chicos, ellos están esperando información de nosotros como comunidad para que les hagamos saber qué cambios podríamos hacerle al juego, ¿no? Ahora, el juego en equipo para ellos es importantísimo, ellos saben muy bien que hay cosas que hoy por hoy están funcionando de manera incorrecta, acuérdense del último parche que dejó algunos errores que hasta la fecha no hay solución, mucha gente me decía Alka, yo tengo el idioma en español y me sale en inglés, o en mi caso yo tengo en inglés pero me sale en español, todos estos errores pues ya DICE lo tiene o ya sabe o ya conoce de estos errores, también está el tema de la votación de los mapas, yo creía que en este parche de febrero iba a salir la votación de los mapas, pero no fue así, el tema también el bug de los battle packs que en su momento no te permitía ver quién te daba o quién se lo llevaba a los battle packs y quién no, el tema también del bug que existía al momento de revivir que empezaba a temblar el arma, entonces todos estos errores y un cúmulo de errores ya DICE tiene conocimiento así que ya lo está solucionando, yo creía que esto iba a ser solucionado en el transcurso de los días, apenas a su salida del parche del 14 de febrero, yo dije no, a lo mejor dije 3 días, 4 días, 5 días y esto ya capaz que lo corrigen, pero no fue así, entonces hoy por hoy ya prácticamente estamos en marzo y seguramente todos estos errores estarán solucionados para el próximo parche, ahora lo que aquí viene y salta la pregunta, espero que solucionen estos errores, pero no salga o no den paso a nuevos errores, porque eso digamos que es molesto, no sé a mí, pero a mí me molesta, no sé ustedes chicos, pero a mí me molesta mucho que cuando corrigen algo salta a la vista otros errores, entonces espero que sean un poquito más precavidos la gente de DICE y no nos confunden de esa manera, arreglan una cosa y bueno salta otra, de todas maneras chicos hay metas, hay metas que la gente de DICE se propone a largo plazo y bueno una de estas metas es el reabastecimiento de munición, el plan es el mejorar el sistema de reabastecimiento, ellos creen que actualmente el sistema de munición no es lo suficientemente bueno, es decir para aquellos que juegan con la clase de apoyo, el tema de reabastecer la munición es demasiado rápida, el tiempo es demasiado rápido, entonces ellos creen que este sistema no cumple con lo que bueno llamémosle estándares de jugabilidad y bueno esto me gustaría escuchar, me gustaría ver qué opinan ustedes, siempre su opinión es buena y me lo pueden dejar aquí en los comentarios para yo poder leerlo, ahora lo más próximo que DICE piensa cambiar es del sistema de reabastecimiento de granadas, es decir el tiempo que se tarda en aparecer una segunda granada después de que arrojamos la primera, ellos creen que ahí está la falla, que este sistema está mal por parte de, o que está implementado de una manera incorrecta, entonces y aquí viene el primer desafío que DICE tiene para todos nosotros, el primer tema en discusión que hoy por hoy se está llevando a cabo es el tema de las granadas y su efecto en la jugabilidad, realmente estos cambios ellos mencionan que ya debían haber estado en el aire o decir en el juego mucho antes del 14 de febrero y si no hasta el último parche, pero según DICE se les complicó y no les quedó de otra que hacer cambios por pedazos, entonces es un claro ejemplo, aquí ellos dan las razones del por qué, según veo pues se les ha complicado que por eso nos dan o nos traen cambios poco a poco, es decir partes por partes y no hay cambios en un solo conjunto, ahora, actualmente ellos consideran que las granadas o el tiempo de reabastecimiento entre la primera y la segunda granada es muy rápida en comparación con otras entregas de la saga de Battlefield, pero aquí ellos mencionan ciertas razones de estos cambios que se van a implementar más adelante, la primera es que hay jugadores o aquellos jugadores que utilizan mucho la clase de apoyo la munición y el reabastecimiento que le daban a sus compañeros es demasiado exagerado, es decir, es demasiado rápido, por lo que un solo jugador de apoyo bastaba para dar munición a 10 o más personas, más allá de cargar la munición para sus armas principales, sus armas secundarias, la cantidad o el tiempo de recarga de munición en cuanto a las granadas también era demasiado elevada, ellos consideran que esto está muy elevado y que debería tener un balance muy gradual, es el caso, pues mencionan aquí un ejemplo que el tema de que estén 10 médicos o 10 de asalto y un solo de apoyo basta y es suficiente para poder abastecerse de munición para que en el juego no te permita, no sé si estamos en una zona angosta, el hecho de que estén 10 médicos, 10 de asalto y uno de apoyo es suficiente para impedir el paso del enemigo, cosa que no debería ser así, porque el tema de la munición o el reabastecimiento debe ser balanceado, según ellos afirman esto. Otra de las razones es que el equilibrio de las granadas, es decir, la cantidad de granadas que podemos tener no es muy balanceada, para el ejemplo pues lo vamos a ver con la granada de gas, que contamos con dos granadas y hay otro tipo de granadas que solo disponemos de una, entonces no sé ustedes que opinan pero yo creo que aquí si estoy muy de acuerdo que hagan este balance en la cantidad de granadas, más que todo en las granadas de gas, no sé ustedes pero yo en mi opinión si le veo muy conveniente cambiar de dos granadas a una sola granada de gas, porque eso de las granadas de gas realmente conmigo no va, a mi no me gusta y yo creo que si estoy muy de acuerdo, pero igual me gustaría conocer sus opiniones al respecto, no sé si pueden estar de acuerdo conmigo, así como no pueden estar de acuerdo conmigo, quizá el tema es que ustedes quieran que siga con dos granadas pero habrá gente que piense igual que yo, que el tema de las dos granadas de gas es digamos que exagerado, tan solo bastaría uno sabiendo del tiempo de función o el tiempo de actividad que tiene, entonces aquí viene lo mejor chicos, atención con los cambios que se pretende dar a las granadas, tenemos a las granadas de gas, las granadas mini y las granadas de humo, que hoy por hoy son de dos, o sea la cantidad es de dos granadas disponibles, el día de mañana, es decir en el futuro, en el futuro parche tendremos únicamente una sola granada, ojito repito, la granada de gas, la granada mini y las granadas de humo hoy por hoy en cantidad tenemos dos, pero en el futuro parche vamos a tener únicamente una sola granada, la regeneración o el tiempo de reabastecimiento hoy por hoy se demora alrededor de 8 segundos, tanto para la granada de gas, la granada mini, la granada de humo, entonces se pretende que ahora el tiempo de reabastecimiento para la granada de gas sea de 27 segundos, para la granada mini 24 segundos y para la granada de humo de 18 segundos. Tercer cambio, el tiempo de recarga de la granada fragmentaria de la ligera antitanque e incendiaria eran de 6 segundos, ahora, atención con el tiempo que se va a poner, el tiempo de recarga de estas granadas que acabo de mencionar es nada más y nada menos que de 36 largos segundos, y como lo ven, pues bueno, 36 largos segundos para mi es, digamos que ahí si ya exageraron, ya es digamos que un tiempo exagerado la verdad, 36 segundos para poder cargar, tan solo tienes una granada, lanzas la granada, hasta esperar que recargues nuevamente son largos 36 segundos, y bueno, yo creo que ahí exageraron un poquito, quizá bajándole un poco más, pues podría estar digamos que balanceado, pero 36 segundos como que, bueno, a mi en lo personal no me gustaría ese cambio, pero sin embargo, pues ustedes también me lo pueden decir. Ahora, DICE menciona que estos cambios se los verá en el próximo parche, pero aquí si hay una retroalimentación de nosotros como jugadores de la saga y hay una propuesta clara que nosotros la hagamos hacia DICE, mencionando que cambios específicos quisiéramos y dándole obviamente las razones obvias, las razones concretas del por qué quisiéramos cambiar, pues DICE lo va a coger. Ahora, de todas maneras chicos, me gustaría también conocer cada una de sus opiniones aquí en los comentarios, y de alguna manera pues yo también tengo una cuenta en Reddit para poder realizar una retroalimentación, para poder informar, para poder escribir los cambios que ustedes me digan, ¿no? Todo aporte es válido, siempre y cuando tengan sus razones, tengan su justificativo del momento, así que bueno chicos, me gustaría conocer sus opiniones. A lo largo del video pues yo ya les he estado dando mis opiniones respecto a lo que me gustaría y a lo que no me gustaría. De todas maneras chicos, siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás. Espero que les haya gustado chicos, estos son los cambios que se nos vienen para el próximo parche, para el próximo parche que será en el mes de marzo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, seguramente DICE ya está recibiendo mucha información hasta el momento. Y bueno, espero que les haya gustado, vamos a darle amor al video con esos likes y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau.